La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, informó que hasta las 19.30 ahora recibió a través de sus diferentes plataformas 2.798 denuncias, quejas y consultas en los cuatro estados donde hoy hubo elecciones ordinarias. En un reporte del Sistema de Atención Ciudadana del Organismo, se detalló que en la línea telefónica de la FEPADE, Coahuila presentó 377 denuncias, el Estado de México 801, Nayarit 223 y Veracruz 403. Asimismo, el portal de FEPADE.net recibió 127 denuncias y consultas de orientación jurídica para Coahuila, 315 para el Estado de México, 9 para Nayarit y 146 para Veracruz. Mientras en la aplicación móvil de la misma institución, Coahuila registró 71 denuncias, el Estado de México 161, Nayarit 22 y Veracruz sumó 125 en esta plataforma. En el Estado de México también se implementaron recorridos por los 45 distritos electorales para atender las denuncias de forma inmediata. Notimex.